Hola a todos, mi nombre es Andrés Cáceres de Abrima Soluciones en Web, párrafo oficial de G Suite en Perú. Aquí, nuevamente, con un tutorial sobre G Suite. En esta oportunidad, cómo grabar macros en hojas de cálculo de Google. Muy bien, sin más preámbulo, comencemos. Una vez que ingresado a información en mi hoja de cálculo, hago lo siguiente. Clic en Herramientas, Macros, Grabar Macro. A continuación, realizaré dos acciones. La primera consiste en hacer clic en Formato, Colores Alternos. Selecciono esta opción, OK. La segunda consiste en hacer clic en Insertar, pero antes, selecciono esta columna. Ahora sí, Insertar, Gráfico. Selecciono el nombre y coloco, por ejemplo, División de Prioridad de Tareas. Selecciono el nombre y coloco, por ejemplo, Formateo y Control de Prioridad. Guardar, Guardar, Bien. Seguidamente, me dirijo a otra hoja de cálculo. Cargo la página. Nuevamente, selecciono Herramientas, Macros. Y selecciono la macro que acabo de crear, o sea, Formateo y Control de Prioridad. Continuar. Selecciono la cuenta. Permitir. Y como pueden apreciar, la macro está funcionando correctamente. De esta manera, omito tareas repetitivas y ahorro tiempo. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales sobre G Suite. Gracias por opinar y que tengas un excelente día.